De generación en generación, construimos nuestra empresa sostenida en fuertes lazos familiares. Evitando el desperdicio de materiales reciclables, ejercemos nuestro compromiso con el medio ambiente. Generando múltiples fuentes de empleo, contribuimos con el desarrollo sustentable de nuestro entorno. Producimos sogas con una amplia variedad de colores, altos controles de calidad y tecnología para una larga duración, acorde a la exigencia del mercado. Trabajamos desde 1986 para superar nuestras metas, mejorando nuestra experiencia en fabricación de sogas, mangueras, ribetes y espagueti plástico, apuntando a ser los mejores del país. Y ahora, estamos listos para crecer. Apostando con una nueva y moderna planta ubicada en el Chaco Boliviano, localizada estratégicamente para aumentar nuestra producción y exportación de sogas para Bolivia y el mundo. Ofreciendo oportunidades hacia el futuro de nuestra gente, transformando la vida de muchas familias, fortaleciendo nuestros lazos empresariales. Sogas Búfalo. Seguimos creciendo.